Luego que a través de redes sociales usuarios denunciaron el retiro de árboles en el fraccionamiento Guadalupe, se cuestionó a la Autoridad Municipal de Medio Ambiente, quien reconoció que un estimado de 10 árboles ubicados en la unidad deportiva de dicho fraccionamiento serán derribados derivado de que fueron los propios vecinos quienes le solicitaron el retiro de los grandes eucaliptos, ya que no solo buscan mejorar la imagen de la unidad, sino también aseguran que estos están dañando la infraestructura de drenaje por sus enormes raíces. Se nos solicita cambiar el arbolado, aprovechar esta obra para cambiar el arbolado debido a afectaciones de infraestructura. En el caso específico de los eucaliptos, se detectó que las casas que están frente a la unidad deportiva se les ha venido dañando su infraestructura de drenaje debido a que estos árboles extienden muchísimo sus raíces y llegan a tener afectaciones a las viviendas. La directora de Medio Ambiente Municipal dijo que el reglamento de dicha instancia permite retirar árboles cuando es en beneficio de la sociedad, aunque estos ya tengan años. El reglamento de Medio Ambiente permite que se retiren árboles cuando hay una obra de beneficio para la población. Y en este caso… Sí, bueno, hay que ver, se tiene que hacer la valoración entre lo que se está dictaminando, la situación. Algunos de estos árboles, como son los eucaliptos, es una especie que no es recomendada, es una especie que debemos considerar la opción de irla sustituyendo poco a poco. Agregó que una vez que hayan sido derribados los 10 eucaliptos, nuevas especies serán plantadas. Esta unidad va a quedar muy bonita, se va a mejorar mucho el entorno con arbolado, pues que esté, digamos, apto y que no les vaya a dañar en un futuro ni las banquetas, que ustedes pueden ser testigos de eso, que levanta las banquetas, ni la infraestructura de las propias casas. Con la imagen de Edgar Tapia, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.